Vamos a hablar de Gerardo Jarki, un excelente fotógrafo y además es costarricense. Él se ha encargado en plasmar en su arte de la fotografía unos lugares hermosísimos de Costa Rica. Pues ahora también se ha especializado con el dron, hacer videos. Y lo más importante es que ya están en Nat Geo dándole la vuelta al mundo estas hermosas imágenes de Costa Rica. A Gerardo siempre le gustó el montañismo, pero una lesión lo hizo buscar una forma diferente de explorar las bellezas naturales del país. Con un dron, ahora regala imágenes que reflejan los grandes escenarios naturales del país. Los despedacé y otros se perdían porque perdían la frecuencia o se le metía una frecuencia y se volvían locos. Entonces ahí empezó la lojera. Tan interesante es el trabajo de este fotógrafo que en estos días una imagen suya fue reproducida a través de las redes sociales de la prestigiosa revista National Geographic. El punto más alto del país, el Chiripó, visto por Gerardo, le da ahora la vuelta al mundo. Bueno, me gusta mucho el Chiripó porque es difícil llegar ahí. Por cierto, esta semana en el revista National Geographic sacaron publicada la foto del Chiripó. Sí, eso lo motiva a uno mucho más para seguir adelante. Todos los domingos trato de salir, digamos, daba en cabo Mato Palo en Puerto Jiménez. Es una zona muy linda y hay gran cantidad de especies, digamos, ver un mono, lapas, es normal ahí, es muy fácil. Gerardo es fotógrafo y su forma de ver las cosas llama la atención. Usa un dron profesional que le permite capturar de la mejor forma las imágenes. Tiene 7 kilómetros de distancia, la cámara es profesional, yo le puedo arreglar después, editar las fotos. Se lo lleva a cualquier parte y cuando usted me decía lo del agua y todo con nuestras condiciones que son tan variadas, ¿hay que tener algún cuidado con el clima? Ah, sí, por supuesto, yo lo ando bien cubierto con capa. A veces me animo y lo mojo un poco, pero sí, sí aguanta bastante el agua. Todos sus trabajos los comparte a través de su espacio en Facebook, Harkin Drone Extremo. Impresionantes imágenes se logran sin duda.